hola 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 buenos días feliz domingo 20 de diciembre cinco días para ese gran acontecimiento de todos los cristianos el nacimiento del niño jesús con mucho respeto pues hay gente que no no cree que nació ese día pero bueno en fin yo me uno a la fe de la iglesia a la fe que tengo que profeso que es la fe católica y creo fervientemente que el 25 de diciembre es el día del niño jesús el día nacimiento como también hoy la iglesia tiene un evangelio especialísimo y no tengo que describirlo no tengo que ni siquiera narrarlo es la anunciación a maría maría es visitada por el ángel gabriel y hay gente que todavía dice que los ángeles no existen bueno pues fue un ángel que se llama gabriel quien le anuncia a maría una buena noticia el ángel gabriel el ángel de buenas noticias no siempre un angelito suriano que me me regaló esta pocilla para poder tomarme mi café entonces el ángel lo anuncia yo no yo no puedo entender como mucha gente en el mundo chicos inclusive hay algunos que se llaman cristianos y no pueden entender el poder de esta cita que está en la biblia que ustedes tanto también profesan muchos cristianos protestantes profesan esa misma biblia y no pueden creer en el poder que tiene esta cita en primer lugar dos cosas que resaltó cómo es posible si yo no conozco varón en algunas traducciones dice yo no conozco varón es decir que es virgen en otras ampliamente dice que cómo es posible si yo soy virgen o muchas veces en muchas otras traducciones he visto que dice cómo es cómo será esto si yo soy permanezco virgen es decir quiere decir que era una mujer que no había tenido varón jose no lo había tocado en primer lugar la duda no de maría es un ser humano como todos pero después viene una respuesta que para mí es la lección que le tiene que quedar de vida a todo ser humano en las buenas y en las malas y es hagas en mí según tu palabra es decir yo creo lo que viene de dios yo acepto lo que viene de dios y yo sigo el camino de dios es vital entonces chicos yo no puedo entender cómo hay gente que no acata esa 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 ese mandato la mentira la mentira la avaricia el odio eh 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 los rencores eh la venganza todo eso tienes que sacarlo de tu corazón porque te va a convertir en esa duda que tuvo María cómo es posible dudé pero inmediatamente inmediatamente dices hagas en mí según tu palabra que increíble que bonito que bonito de parte de María que lección el ejemplo a seguir de lo que tiene que ser un cristiano aceptar la palabra de dios pero aceptarla es no conocerla no grabártela de memoria no aceptarla es aceptarla en tu corazón aceptarla que tú no eres perfecto pero que por la gracia de dios te convertirás en un ser perfecto qué lección más bonita el anuncio de María la anunciación como nosotros le llamamos qué aleccionador es ese salmo ese 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 pasaje perdón de la biblia y que hoy la iglesia nos invita a reflexionar sobre eso yo me detengo en esto porque a mí que no conozco varón yo me deconozco que soy humano que soy pecador que a veces cometo muchos errores a veces no cometo tantos pero soy pecador pero que en medio de todo eso debe prevalecer siempre la palabra la siguiente frase de ese evangelio que dice hágase en mí según tu palabra y yo pienso que es lo que uno tiene que decir a dios todos los días señor que se haga tu voluntad más no la mía que seas tú quien guía mis pasos no puede haber alguien que piense en la destrucción en la venganza en la en la en la en la en el odio hacia un prójimo esa persona no está aceptando la voluntad de dios esa persona está desobedeciendo el mandato de dios pero si tú aceptas tus errores y empiezas a enmendar te caes y vuelves a levantar te caes y te vuelves a levantar estás definitivamente cumpliendo con el mandato de dios y eso es lo que nos enseñó maría maría nos enseñó que hay que estar en la voluntad de dios a pesar de que somos humanos a pesar de que tenemos dudas pero hay que estar en el camino de dios siempre se les quiere mi gente feliz navidad para todos un abrazo de corazón feliz navidad y que esta navidad nos traiga buenas noticias a pesar de la adversidad pero que nos traiga buenas noticias a tu sabes amén 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 amén